¡Caillú viaja en avión! Caillú se iba de vacaciones con su familia y era la primera vez que entraba en un avión. ¿Ya está? Caillú tenía curiosidad por todo. Deja eso ahora, Caillú. Vamos a despegar enseguida. Ahora siéntate bien. ¿Os estáis portando bien, chicos? Mamá, tienes que sentarte bien. El avión despegaba. A Caillú le encantaba mirar por la ventana y ver cómo la Tierra se iba alejando. Esas cositas blancas son casas, Caillú. Papá, ¿ya hemos llegado? No, todavía no. ¿Les gustaría desayunar? ¿Desayunar? ¡Sí! Caillú no había desayunado nunca en un avión. Después de desayunar, el papá de Caillú escuchó un poco de música. Caillú se moría de curiosidad por saber cómo funcionaba. Buenos días, muchacho. ¿Estás disfrutando del vuelo? Saluda al piloto, Caillú. ¡Hola! ¿Les gustaría ver la cabina del avión? ¡Oh, sí! Nos gustaría mucho. Muchas gracias. Bienvenidos a la cabina. Este es Caillú. ¡Hola, Caillú! ¡Hola! Papá, ¿qué es eso? Esos son nubes, Caillú. ¿Nubes de verdad? ¡Guau! ¿Estamos en las nubes ahora? Sí. Me gusta estar en las nubes. Pronto aterrizaremos. Tendrán que volver a sus asientos. ¡Oh, casi me olvido! A los jóvenes pilotos les damos esta insignia. ¡Oh! Caillú estaba muy contento de tener esa insignia especial de piloto. El avión estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto. ¡Oh! ¡Estamos en tierra! Gracias por viajar con nosotros. Deseo que pases unas magníficas vacaciones, Caillú. Y espero que nos veamos de nuevo cuando regreses a casa. Abuela, léenos un cuento de Caillú. Está bien. Veamos qué hace nuestro amiguito. El cuento de hoy se llama... Rosy molesta a Caillú. ¡Brum! ¡Brum! ¡Jejeje! ¡Bum! Caillú se lo estaba pasando muy bien jugando con las piezas de madera. Iba a construir la torre más alta del mundo. Iba a construir la torre más alta que Caillú había hecho nunca. ¡Bum! ¡No hagas eso, Rosy! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ah! ¡Has roto mi calle! ¡Ves a jugar con tus juguetes! ¡Rosy! ¡Rosy, dame eso! ¡Mamá! ¡Rosy solo hace que molestarme! Quizás solo quiere jugar contigo. ¡Pero yo no quiero jugar con ella! Caillú, tengo trabajo y no puedo estar siempre resolviendo tus problemas. ¡Pero mami! Tú y Rosy tenéis que aprender a resolver vuestros asuntos. ¡No, no podemos! ¡Caillú! Caillú estaba contento de leer su libro a solas sin que Rosy le molestara. ¡Vete de aquí, Rosy! ¡Sal de mi habitación! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete, Rosy! Los libros son para leer, no para pegar. ¡Vete! ¡Caillú! ¡Caillú, has hecho llorar a Rosy! ¡No! Caillú se alegró de que Rosy no le molestara más. Caillú estuvo jugando en su habitación él solo mucho rato, pero ahora empezaba a aburrirse. ¡Ey! Quería jugar a un juego, pero no quería jugar él solo. Así que cambió de opinión sobre Rosy. ¿Rosy? Caillú se dio cuenta de que jugar con Rosy era divertido. ¿Pero qué estoy viendo? Ahora Caillú estaba tan ocupado jugando con Rosy que no quería que su mamá le molestara. Es la hora del cuento, niños. ¿Os gustaría pasar las páginas del libro mientras leo? Vale. Comencemos. Este cuento se llama Caillú observa aves. ¡Vamos, abuela! No tenemos por qué correr. Los pájaros nos esperarán. Ese día la abuela le llevaba a observar aves. Y Caillú estaba impaciente. Le encantaba ir de aventuras con su abuela. ¡Aquí no hay pájaros! ¿Estás seguro? Escucha atentamente. ¡Oh! ¡Puedo oírles! ¿Dónde están? ¡Abuela! ¡Les veo! ¡Mira! ¡Están allí! ¿Te gustaría verles de cerca? La abuela siempre le sorprendía. Con ella todo era mágico. Caillú nunca sabía que sería lo próximo que ocurriría. Toma, abre las manos. ¿Femillas? Así es. Y ahora a esperar. Ya verás, pronto tendremos compañía. Mira. Mira, abuela. El pájaro está comiendo. ¡El pajarito vuelve! No importa, Caillú. Los pájaros pequeños tienen miedo de nosotros porque somos más grandes que ellos. Estaremos calladitos y muy quietos para que no tengan miedo. Pronto otro pájaro se acercó a comer semillas. Y luego otro y unos cuantos más. Caillú no podía creer lo que veía. ¡Viva! ¡Recórcholis! Probemos un truco. Levántate, ¿quieres? Bien. Pon las palmas de las manos hacia arriba y quédate muy quieto. ¡El pájaro! ¡Abuela, está en mi mano! Caillú estaba emocionado. Nunca había tenido un pájaro en su mano. ¡Ahora! ¿Nos vamos, abuela? ¿Por qué sirvas? Es como hablar con los pájaros. Y si tenemos suerte, los pájaros hablarán con nosotros. ¡Eso está muy bien! Se tarda un poco en aprender. Tienes que practicar. La abuela estaba contenta de que a Caillú le gustara observar a los pájaros. Entonces, decidió regalarle algo muy especial. ¡Es una casa! Sí, pero no es una casa cualquiera. Mira. ¡Oh, abuela, las semillas se salen! Claro, tienen que salirse. Es un comedero para pájaros. Lo he tenido muchos años. He pensado que te gustaría tenerlo. ¿Vendrán los pájaros? No lo sé. Ya lo veremos. Decidieron colgar el comedero para pájaros cerca del porche trasero. Sí, este es un buen sitio. Podrás observar los pájaros desde dentro de la casa. Y así es como Caillú se convirtió en un gran observador de pájaros. Igual que su abuela. Pobre Caillú. Esta vez se ha metido en un buen lío. Miradle. ¿Qué es lo que le habrá ocurrido? Vamos a averiguarlo. El cuento de hoy se llama Caillú y la muñeca. Todo empezó cuando la mamá de Caillú se estaba maquillando y arreglando para salir. A Caillú le gustaban los diferentes colores del maquillaje. Parecía una caja de pinturas. ¿Qué estás haciendo, mamá? Maquillándome. ¿Por qué? Para parecer más guapa. Caillú pensó que su mamá estaba muy guapa. No juegues con eso, por favor. Julie estará aquí enseguida. Caillú, ¿por qué no bajas a esperarla? ¡Adiós, mamá! Termina de comer. ¿Por qué no bajas a jugar tú solo un ratito mientras acuesto a Rosie? ¡Está bien! ¡Adiós! ¿Quieres que te cuente un cuento? El maquillaje de su mamá le dio a Caillú una idea para hacer un juego. Caillú, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Caillú había estropeado la muñeca de Rosie y temía que Julie se pusiera furiosa con él. ¡Ah, estás aquí! Caillú, ¿qué has estado haciendo? Julie, Julie. ¡Oh, vaya! Rosie se ha despertado. Oye, Caillú, ¿has visto la muñeca de Rosie? No. ¿Estás seguro? Dice que la ha dejado en el lavabo. Un momento, ¿qué es eso? Levántate un momento, Caillú. ¡Oh, Caillú! ¿Qué le ha pasado a la muñeca? Estás furiosa conmigo y mamá también se pondrá furiosa conmigo. Oh, cariño. Algo me dice que has tenido una tarde muy ocupada. ¡Mami! A ver si podemos arreglarlo, ¿vale? Caillú le contó cómo había estropeado la muñeca y lo asustado que estaba de pensar lo furiosos que se pondrían con él. Quería que la muñeca fuera tan guapa como tú, mamá, pero todo salió mal. Bueno, Rosie todavía piensa que su muñeca es muy guapa. Lo siento, mamá. Lo sé, tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!